La ley TIC aprobada en el Congreso permitirá la modernización del Estado al llevar tecnología, internet y comunicaciones de calidad a todo el país con lo cual la brecha social se podrá disminuir al tener herramientas digitales en sectores productivos como la agricultura, la salud, la educación y el emprendimiento empresarial Todo el tema de la conectividad es prosperidad y abundancia para nuestro municipio de La Tebaida y eso hace que las cosas sean más llevaderas y que nos podamos comunicar con mayor eficiencia. El internet es muy importante tener un 100% de nuestro municipio porque el mundo se mueve a través de ello. El internet es una gran herramienta que permite llevar conocimiento a todos los hogares y eso hace competitivo y logra un mejor desarrollo y bienestar para nuestra población Una ley que proveerá normas claras y acordes a los tiempos modernos La llegada de la cuarta revolución industrial que va a ser sede en Medellín y que tiene que reflejarse en todo Colombia realmente se convierta también en una revolución de inversión de un capital importante extranjero y de fortalecer la economía nacional También la televisión pública la radio y medios multiplataformas tendrán más recursos para crear contenidos que tengan mayor impacto en la cultura. Es muy importante que no solamente nos modernicemos las empresas al interior de cada empresa sino que la institucionalidad que lo rodea también de un brinco significativo hacia adelante. Hace más eficiente el desarrollo y la vigilancia, la inspección y el diseño de las políticas del sector Colombia va a tener unas posibilidades reales de que podamos abrir el espectro y de que las comunicaciones puedan avanzar significativamente en garantía de los derechos de información del ciudadano. La conectividad que es un medidor de equidad en la cuarta revolución industrial con la ley TIC será una realidad para 20 millones de colombianos que hoy no cuentan con este servicio además de poder implementar internet estable y de alta velocidad.